Música Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al postpartido del Real Madrid versus el Sporting de Braga disputado en el municipal de Braga situado en Portugal, en la península ibérica y bueno, vamos a comentar un poco que tal ha ido el partido, como lo he visto que me ha parecido este equipo de Carlo Ancelotti si creo que va a haber alguna posibilidad de pasar de grupos lo cual ya os contesto es que sí hasta dónde podemos llegar estos tres partidos tres víctores del Real Madrid consecutivas en Champions League 9 de 9, así que nada, vamos a comenzar con el postpartido de hoy un partido en el que el Real Madrid salía con una 4-3-3 como siempre Vinicius, Rodrigo y Bellingham, salía Fran García salía el de siempre Kepa, salía Rudiger, Nacho y Valverde y los de siempre salía Modric también creo que salía así que nada, 1-4-3 como siempre el Braga en su línea, con Diallo marcado en territorio por arriba y bueno, un partido bastante entretenido de ver porque han habido muchas ocasiones no solo para el Madrid, sino para ambos conjuntos un Sporting de Braga que sí pensé yo que iba a estar más flojito pero no, demostró que puede dar mucho que hablar en esta Champions League que va a tercero, pero porque está el Madrid y el Napoli son dos titanes de la Champions League que van a llegar muy lejos en esta competición y bueno, pensar que tanto el Sporting de Braga como el Unión de Berlín son dos rivales flojitos que han tenido mucha suerte el Napoli y el Madrid con enfrentarse con ellos pero cuidado con estos dos equipos porque pueden dar un golpe sobre esa mesa y ganar a uno de estos grandes de Europa bueno, el partido comenzaba con una ocasión de Vinicius Junior que se le iba un poquito al balón pero que conseguía rematar bien a puerta una portería, si no me equivoco defendida por Trubín el portero del Braga un portero que me sorprendió y me gustó mucho de verdad, os lo prometo me gustó mucho no es Trubín, me he equivocado me ha gustado mucho, de verdad es un portero que va muy bien por arriba para abajo tiene muchas dificultades pero por arriba es un portero que es un seguro bajo palos me ha gustado mucho, la verdad os lo tengo que acreditar tanto eso como la defensa de un Sporting de Braga que estuvo impresionante o sea, hizo una actuación en defensa que probablemente no vaya a volverse a repetir porque de verdad, tanto la defensa como el portero le han parado todo, todo, pero cuando digo todo es todo a los delanteros del Real Madrid bueno, un Madrid que no para atacar fue ataque constante ataque, 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 ataque hasta que al final llegaría ese gol de Rodrigo Góez a pase de Vinicius ahí por la banda izquierda donde Vinicius hizo birlerías y más birlerías hizo con el defensa lo que le dio la gana por un lado, por otro hizo lo que él quiso bueno, me centraba y ahí estaba Rodrigo como ratón de área con un poco de, eso sí dificultades para meter el balón a la portería porque no sé si de hecho fue gol en propia se tiraron los dos en segada y al final llegó Rodrigo Góez el brasileño del Real Madrid a empujar ese balón que se terminaba metiendo en el fondo de las mallas el 0-1 que llegaba en el minuto 14 el Madrid, lo dicho, estaba atacando estaba creando ocasiones estaba demostrando que tenía un muy buen gran nivel y lo demostró lo de hecho haciendo 9 de 9 ganando al Napoli ganando al Unión de Berlín y ahora en este partido de esta ocasión ganando al Sporting de Braga se acaba la primera parte con un 0-1 para el Real Madrid Carlos Ancelotti que dijo en la entrevista pospartido que la primera parte había sido muy retenida no sobre todo para ellos sino para el conjunto rival que demostraba tener a gran nivel y hacer las cosas bien siempre decimos que cuando jugamos contra el Real Madrid hay que darlo todo porque no va a pasar casi ninguna vez más el Unión de Berlín se enfrentaba contra el Madrid pues casi por no suerte no el perdón el Braga vale el Unión de Berlín también se enfrentaba el Real Madrid con suerte el Braga también son dos equipos que no suelen quedar por encima de los cuatro primeros en sus respectivas ligas en la Liga Nos y en la Liga y en la Bundesliga pero bueno siempre hay que tener la oportunidad de jugar contra el Real Madrid y siempre dar el 100% en los dos partidos que vas a jugar contra ellos uno en el Santiago Bernabéu en el Templo Madridista y otro en tu respectivo terreno de juego pero bueno tampoco hay mucho más que comentar una segunda parte que llegarían esos dos últimos goles el primero llegaría en el minuto 62 a mano de Jude Bellingham un gol que me gustó bastante ¿no? un centro de Vinicius Junior la controlaba paraba y controlaba el tempo Jude Bellingham el maestro inglés y la empujaba de verdad es que parece fácil todo lo que hace parece fácil o sea te la empuja te remata de cabeza te da de volea o sea tremendo porque justo antes del gol del segundo gol del Real Madrid vendría una ocasión también bastante clara para Jude Bellingham que terminó rechazándolo del portero y acto seguido llegaría ese córner que a pase de Vinicius Junior lograría Jude Bellingham marcar ese 0-2 para el Real Madrid no le dio tiempo a tener esa victoria ¿no? de mínima de 0-2 pero bueno y más bien dicho marcaba el el Sporting de Portugal Sporting de Braga con un gol que fue un gol o sea yo estaba en la habitación estaba ahí tiraba la cama y le aplaudí o sea le dice ole tus cojones acabas de remarcar el mejor equipo del mundo y lo dicho el Sporting de Braga no tiene que estar ni más ni nada más ya menos que orgulloso ¿no? del partido que ha hecho de que tienen que estar orgullosos de lo que han hecho de perder contra el Real Madrid 1-2 no es nada nada fácil porque el Real Madrid en un partido de Champions y sabemos cómo es el Madrid en esta competición fetiche lo hace muy bien ¿no? y los dos equipos han jugado bastante bien han competido que eso es lo importante pero bueno poco más que añadir un partido en el que los dos han dado todo el Madrid que ha jugado a lo que tenía que jugar el Braga lo ha dado todo yo creo que en Liga pues va a estar un poquito más flojo por el nivel que han han dado sus jugadores sobre todo la defensa ¿no? sobre todo la defensa y el portero y el delantero ¿no? que luego ha hecho un partido inmejorable y para marcar pero bueno espero que os haya gustado oye me he tragontado espero que os haya gustado el Real Madrid 9 de 9 en esta Champions League 23-24 nos vemos con el siguiente partido del Real Oviedo me imagino nos vemos en el próximo vídeo un saludo y nos vemos en la próxima adiós